Una de la tarde, 16 minutos, los ciudadanos en Bucaramanga han continuado con la llamada paloterapia, la justicia por cuenta propia en las calles de la capital de Santander donde se han registrado casos de delincuencia. Presuntos delincuentes han sido víctimas de esta situación y en las últimas horas se conoció un caso de uno de ellos. En las últimas horas murió Giancarlo Martínez Méndez en el Hospital Universitario de Santander. El joven había ingresado al centro hospitalario luego de haber recibido una brutal golpiza en el norte de Bucaramanga. Bueno, es un paciente que ingresa hace más o menos un mes y medio aproximadamente. Ingresa en muy malas condiciones, fue traído por la policía al ser encontrado en vía pública con múltiples traumas contundentes. Lo que llamaba la atención al estado neurológico del paciente. El paciente ingresa aquí a la institución, se valora inmediatamente, se le toman las imágenes correspondientes, encontrándole un gran hematoma a nivel de la bóveda craniana. Según Javier Francisco Martínez, coordinador médico del Hospital Universitario de Santander, al joven le practicaron varias cirugías, sin embargo murió. Posteriormente el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se le inician todas las maniobras médicas correspondientes e infortunadamente en el día de ayer, en horas de la madrugada, fallece. Secundario al trauma y a las consecuencias posteriores al trauma, ¿cierto? Un grupo de investigadores de la Fiscalía Seccional Santander está recolectando material probatorio para determinar los posibles responsables de la muerte del joven. Ha destacado un grupo de investigadores liderado por un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, con el propósito de recolectar información y posibles videos para poder establecer realmente cuál fue la situación que aconteció, con ocasión a una eventual, al parecer una golpiza de que fue objeto esta víctima y que posteriormente falleció. El laboratorio de criminalística del CTI de la Fiscalía fue el encargado de realizar la inspección técnica al cadáver y posterior traslado del cuerpo a medicina legal y ciencias forenses en Bucaramanga.